Gracias, muy buenas tardes, como ustedes han adelantado. La mayoría de los centros de vacunación en esta provincia lucen vacíos la mañana de este miércoles y algunas personas que han acudido a ponerse la ampolla han manifestado que no hay vacuna. Yo visité a los bomberos que estaban vacunando, luego vengo de acá del hospital Villarueva. Todavía me enviaron para acá que aquí estaban vacunando. No he llegado todavía aquí, no sé si hay. Que me cogieran los datos con la cédula y que viniera hoy a las nueve o a las ocho y media. Y yo vengo ahora mismo y no hay nada. Solo en un centro de atención primaria ubicado en un sector de esta ciudad se estaba poniendo la vacuna a los envejecientes mayores de 70 años de edad. Porque no me sentí nada, porque nada más fue un puñecito chico, una agujita chico. Yo tenía miedo, pero ahora yo voy a soltar a las personas que ven por mi lugar, que vengan a vacunarse porque es necesario. Muy bien, muy bien, y así voy a estar. Estoy bien porque me la pusieron y así voy a estar bien. Espera que en las próximas horas todos los centros de vacunación estén brindando el servicio a las personas envejecientes. Esta es toda la información que tengo desde Azo de Compostela. Ahora yo retorno con ustedes al centro de noticias. Adiós. Adiós. Gracias.